esta fabulosa y sencilla mascarilla te ayudará a eliminar las manchas y el acné Hola mis preciosuras, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que todavía no me conocen yo soy Miriam y si es la primera vez que tú estás por acá, no te vayas a olvidar de suscribirte a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que yo suba un nuevo video además recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, de Facebook y de TikTok que se las estoy dejando por acá para que siempre siempre estemos en contacto hoy en este video les traigo una mascarilla que es completamente efectiva para eliminar las manchas y el acné así que no le demos más vueltas a esto y vamos a comenzar este video para esta maravillosa y sencilla mascarilla que nos va a ayudar a eliminar las manchas y el acné vamos a necesitar bicarbonato de sodio, limón y un poquito de agua tibia vamos a tomar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y le vamos a agregar una cucharadita de agua tibia por último le agregamos el jugo de medio limón y mezclamos hasta que nos quede la mezcla con una consistencia pastosa como una pasta así como lo ven acá y ya tenemos nuestra mascarilla lista, así de sencillo, fácil y rápido vamos a aplicarla en nuestro rostro y lo podemos hacer con las manos o con una brocha recuerden que siempre antes de aplicarnos alguna mascarilla en el rostro debemos tener las manos y el rostro limpios podemos aplicar esta mascarilla en todo el rostro o solo en la zona donde tengamos manchas y acné pero en ambos casos debemos evitar la zona de los labios y el contorno de los ojos ya que son zonas muy sensibles que pueden irritarse el bicarbonato de sodio es un eficaz exfoliante y es capaz de ayudar a disminuir las manchas ya que es un blanqueador natural además su fórmula antiácida hace de él un aliado perfecto para cuidar el equilibrio natural de nuestra piel regulando el pH de la misma también puede ayudar a calmar la inflamación y el dolor leve ocasionado por los brotes de acné el limón por su parte es un remedio natural super efectivo contra el acné debido al ácido cítrico que contiene que además de ejercer una acción exfoliante y desinfectante sobre la piel ayuda a eliminar marcas y manchas impidiendo la proliferación de bacterias patógenas que originan el acné además también ayuda a controlar la producción de sebo impidiendo que salgan nuevos granos, puntos negros y espinillas al terminar de aplicar la mascarilla damos un pequeño masaje con movimientos circulares para aprovechar de exfoliar la piel a profundidad la dejamos actuar por 5 minutos y cuando veamos que ya está una pasta así seca como la que ven en mi rostro la retiramos con agua fría para finalizar vamos a aplicarnos crema hidratante en el rostro ya que la mascarilla es muy fuerte y es recomendable hidratar la piel después de esta mascarilla puedes aplicarte esta mascarilla 3 veces por semana y recuerda hacerlo de noche o en un espacio cerrado donde no entren los rayos del sol mis preciosuras esto ha sido todo el video por el día de hoy espero que les haya gustado y que se hagan esta mascarilla aplíquensela como les dije 3 veces por semana y ustedes van a ver la diferencia del cielo a la tierra comparten este video con todos sus amigos, familiares y conocidos y por supuesto dejenme su manito arriba todo comentario, sugerencia, pregunta o todo lo que quieran escribirme me lo pueden dejar por acá abajo o me lo pueden enviar directamente por mis redes sociales que se las estoy dejando por acá de nuevo los quiero enorme mis preciosuras cuídense y quédense muchísimo un besote enorme y nos vemos en un próximo video bye